Aquí va el código. Los artistas venezolanos en Colombia se sumaron a la convocatoria de la oposición para realizar una manifestación popular. El próximo domingo llaman a sus compatriotas radicados en Colombia para que voten en contra de la constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. En apoyo a nuestros héroes que están dando la vida, literalmente, por nosotros, por Venezuela. Y la senadora Claudia López no se retracta. Pese a que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó rectificar públicamente sus afirmaciones contra el exministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, a quien llamó un ministro de la corrupción, la senadora Claudia López desafió el fallo judicial y anunció que se ratifica en lo dicho. Escuchen lo que dijo. Cambio Radical es un partido con más prontuario que cualquier otra cosa. Es el partido que más ha avalado para políticos. De manera que lo que debe afectar su honra, sin duda, es pertenecer a semejante partido. ¿Hasta dónde va usted con este tema? Hasta las últimas consecuencias. Parece que la congresista no le teme a ningún arresto por desacato que en menos de 48 horas la podría enviar a una celda. Bloqueos polémicos. Pues en medio de la tormenta en redes que han causado los bloqueos del presidente Álvaro Uribe Vélez en Twitter, se supo que en Estados Unidos pasa algo muy parecido. Un grupo de siete bloqueados por Donald Trump lo demandaron ante una corte de Manhattan. Alegan censura y violación a la primera enmienda de la Constitución sobre la libertad de expresión. Ya veremos qué decide la justicia estadounidense. El caso incluso podría llegar hasta la Corte Suprema. Y la campaña política del uribismo tiene todos sus ojos puestos en el Palacio de Justicia. Y todo por una decisión que tiene en ascuas a más de uno. Empezando por el directo interesado, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, a quien la Corte Suprema de Justicia está pendiente de definir si lo absuelve o lo condena por presuntos nexos con paramilitares. Por supuesto, Ramos está convencido de su inocencia y de que el fallo va a ser absolutorio. Y si eso ocurre, Ramos será uno de los más fuertes candidatos en la carrera a la presidencia con el visto bueno de Uribe. Y el recomendado de código, Las Imperfectas, de la periodista puertorriqueña y vicepresidente editorial de la revista Ola en Estados Unidos, Christy Marrero, quien estuvo a propósito en Bogotá para el lanzamiento del libro y lo presentó la carismática y reconocida socialité colombiana Vicky Turbay. Las Imperfectas cuenta la vida de 10 mujeres que buscan el éxito sin importar qué tan imperfectas son. Hasta aquí el Código Caracol.